Y antes de continuar con el video pues te recomiendo que vayas acá abajo en la descripción y te suscribas o me sigas en mi canal de NemoTV Ya que por ahí diariamente estaré haciendo directos tanto como de Hello Neighbor, de Bendy and the Ink Machine También estaremos jugando tanto PUBG como Free Fire, etc, etc, etc Así que sígueme acá bajito en NemoTV, acá bajito en la descripción está mi canal Y pues nada chicos, los dejo con el video, bye bye Y como están gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video más para nuestro canal Y en esta ocasión gente, estamos de regreso en Minecraft Pocket Edition Edition 1.12.0.6 Y pues nada chicos, vamos a continuar con la serie de donde lo dejamos Y pues vamos a equiparnos de una buena vez Ya que no nos hemos equipado para nada Como estoy dando cuenta ahorita Esto acá, esto acá, no, esto acá abajo, esto acá abajo Esto aquí donde siempre debe de ir Y ya estamos un poquito mejor equipados como estábamos El piquito y buena lacha no lo vamos a ocupar Este, en el episodio anterior vimos las, este, ¿cómo se llaman? Ay, ¿cómo se llaman estas cosas? Este, las aldeas Las nuevas aldeas al parecer Gracias por las chuletonas Al parecer todavía no está terminado este mapa Pronto a ver nuevas actualizaciones de los mapas Y pues, este, mientras nos toca Tanto mejorar la casa Como buscar materiales Etcétera, etcétera, etcétera De hecho voy por algún pico de diamante A ver si hay diamante No he checado Si hay un poco de material de diamante Para poder hacer pico Y de una vez tira el dinero A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ay, si, si hay diamante Madera también Y hay bastante madera, eh O sea que, pues de repente No nos vamos a morir ahorita Por el momento Vamos a hacer bloques Vamos a hacer palos Vamos a hacer el pico ¿Dónde está el pico? Aquí está pico Pícame esta No, no es cierto Este La pala también La pala, la pala, la pala Antes de que se me olvide ¿Qué más me hace falta? Algo que tenga que ver con diamante Nada más Ah, también el escudo Ahorita que me acuerdo Necesito lingotes Creo que hay lingotes Aquí en los cofres Simón, aquí hay lingotes Vamos a ocupar los lingotes Perdónenme si estoy hablando Un poco bajo Pero es que ya es de noche Y es que estoy grabando esto Después de hacer el directo De NimoTV Y pues este Ya saben Acá abajo estará mi canal De NimoTV Para los que quieran pasar A verme Y este Puedan estar ahí Un ratito conmigo Nos la estamos pasando chido Ya estamos jugando Bastante bien Ahí van mejor los directos Efectivamente Y pues vamos a empezar A hacer esto Este No, ¿qué estoy haciendo? Renudar Este aquí Esto Acá Listo Ya tenemos escudito Muy bien Vamos a No sé si hacer aquí Ah, sí Vamos a hacer aquí En la casa No, no le he hecho Dejo un buen Por antorcha Déjenme ver si le puedo subir El brillo O Ah, carajo Ajustes Un video Un video El brillo El brillo Ya está al máximo Entonces Aún así Vamos por antorchas Por si acaso Aquí debe de haber Si a Fuerzas Que siempre hay Si no mal Me acuerdo aquí En el crafting Puedo hacer las antorchas Si a fuerzas Vamos a llevarnos Todo 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 Esto Acá sí Nos vamos a llevar Algo de comida Porque no tengo Bueno, esto no Esto no A ver Este Vamos a llevarnos Remolachas O zanahorias O manzanas Las manzanas Las voy a guardar Podría llevarme No Zanahorias Zanahorias Luego también voy a hacer Un huerto Pero eso ya Un poquito más Al rato Vamos a llevarnos Las zanahorias Igual un poco De sandías Unas 40 sandías Ahí estamos bien Esto lo vamos a pasar Para acá La zanahoria Para acá El pico de hierro Para acá No, de hecho El pico de diamante Para acá Esto para acá Y esto para acá Ahí estamos bien Pues ahí estamos bien Así Y este Vamos a Hacer una Minicueva Para esto En esta parte de aquí Hola, pues ya Ya arruiné la casa Bien Vamos a ver No, así vamos a ir poniendo Torchas Porque si no se ve mucho Con el pico de hierro Vamos a ir talando esto Cortando Picando Como se me quieran decir Voy a tratar de hacer esto Lo más rápido posible Para que no se quede grabar Todo antes de que Se quede perder O algo así Porque si suele pasar Que estoy grabando bien Y llega alguien Y lo estropea todo Suele pasar Así que Igual Se está escuchando mucho El ruido Perdónenme Si se oía mal El audio Así que Perdónenme Perdónenme No me di cuenta de eso A ver Deje Pongo antorcha No, ahí no Aquí A veces me voy a estar olvidando Poner antorchas Porque aquí en mi teléfono Pues si alcanzo a ver Es muy distinto Verlo en el teléfono Que ver Este En la grabación Así que Pues Perdonen Si se me olvidan Poner antorchas Igual ya saben En Nimo TV Estoy haciendo los directos Ahí estaré Jugando Hello Neighbor Ya casi terminamos el juego Ya casi Ya nomás nos falta El acto 3 Y el acto final Y ya terminaríamos El juego Y luego continuaremos Con Bendy And The Ink Machine Y así sucesivamente Bueno Esto va a tardar un poco No dicen que Estamos en la capa 35 Al parecer Fuck Esto va a tardar un poco más De lo que he estado pensando Así que vamos a Apresurar esto No me preocupo El pico de Bueno Si ya vamos a ocupar uno Para más rápido Si no nos vamos a tardar Un milenio Y no me quiero tardar mucho Quiero ver si Si podemos ir Hoy de una vez A Lent Si si Pues ya tengo Título para el video Si no Pues tendré que pensar En un TweetPay Para pues No sé Porque últimamente YouTube anda muy raro Y aunque ponga Títulos normales O llamativos Pues No llegan los videos Entonces tengo que poner TweetPay Para que Lleguen los videos A ustedes De hecho YouTube anda me dijo Raro Por eso me estoy Cambiando los directos Animo Madre mía Esto está Más de la esperada No ya nos pasamos Es en la capa 12 13 Aquí Vamos a empezar Por acá Es que necesito Lava Pero El problema es Encontrarla Ah miren Reto Para poder Hacer mecanismos Más adelante En serio Que no encuentro Lava Necesito Encontrar Lava Allá De allá Oro Por aquí debe De haber lava Porque hay oro Cuando hay oro Suele haber lava Porque no Madre mía Tan difícil es Encontrar Una cueva Que tenga lava Yo creo Pues ahorita El video Para Sacar todo Lo que Bueno Para Encontrar todo Porque esto Se me está Haciendo Y así Y así Nos vemos En un ratito Bueno Ya vamos De regreso Ya no más falta Hacer el mechero Para poder ir A lente Espero que con Esos 21 Manecantes Me costó un poco De trabajo Hacerlo Pero pues Ya ni modo Y se me olvidó Grabarlo Por cierto Bueno Bueno Pero ya ni modo Vamos a intentar Llegar hasta Lo más arriba Lo bueno es que no Me tope con Ningún mop Que ha sido Lo bueno hasta ahorita Porque esto Está en modo Difícil Y vaya Ah esto No me Bueno Si ya está Bien Vamos a hacer El portal Allá afuera Yo creo El portal Lo voy a hacer De Ah Por Ahí está El portal Lo voy a hacer De este lado Donde está La aldea Porque Hay un Bueno Tengo La curiosidad De saber Qué pasa Si ponemos Un portal En una aldea Que habrá Del otro lado Tengo esa Curiosidad Pues nada Lo vamos a poner Aquí el portal Vamos a poner Esto acá Creo que Si no Malsera Por ahí Mierda Por ahí Es que Ya no me Acuerdo Sigue Si es por ahí Si es por ahí Si es por ahí Ahí está Ya no me falté Bueno Si nos alcanzó El material Ya no me falté Por el mechero Que se me olvidó Hacerlo Vean El número De coordenadas Que tenemos 3940 30 A la madre Nunca había estado En ese tipo De coordenadas Lo que no sé Porque me está dando Lag No sé Si sea por la grabación O por el mundo No sé A lo mejor Pusieron algo Bueno El creador del mundo Puso algo Y me está dando lag Ahí se me olvidó Cerrar la puerta Que estoy viendo Este Vamos por el mechero Bueno Vamos a crear el mechero Que se ha necesitado Por el mechero Creo que tengo Hasta los materiales Creo Mechero 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 Aquí está Mechero Me falta El pedernal Hay pedernal Mierda No No hay Mierda 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 Cajo 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 Ya sé Voy a ir a buscar Pedernal Por si acaso No creo que tengo Dime que tengo grava Dime que tengo grava No No tengo grava Bueno Pues voy a ir a buscar Material Y pues Este Hacerlo lo más rápido posible Ya Ya debemos Otra vez No me di cuenta Y no estaba grabando Estoy bien idiota Bueno Ya Este Vamos a Hacer esto Ya Casi Si vamos al mundo De Lent Podemos hacer Dieciséis Hacer dos Por si acaso Voy a hacer Una mesa de encantamientos Ahorita que estoy viendo Y ando mal No ¿Para qué? Porque ni siquiera Tengo puntos Vamos a dejar Esto aquí Esto aquí El pico acá Como desordenar El inventario En un mil por ciento Pedernal aquí Este aquí Lo demás Casi no me importa Más que esto Eso si me importa Las antorchas No las voy a ocupar Así que Las voy a dejar ¿Qué otra cosa No voy a ocupar? La sandía Me la llevo No todo eso Me la llevo Pues vámonos A ver si podemos Sobrevivir Aunque sea Un ratito ahí Quiero ver Si podemos conseguir Más puntos Quiero ver Si también podemos Conseguir Materiales extra Ya que dijo Que tenía que viajar Al mundo del nether Para conseguir Más material Quiero ver Cuanto me vamos a ver Perfecto Vamos bien Vamos bien Todo bien Todo bien Todo bien Hasta el momento Madre mía Segundo capítulo Y vamos ya Viajar al mundo Del nether Y yo diciendo Del end Cuando es nether Al inframundo Vamos a Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Listo Y bueno chicos Aquí empieza La aventura A ver Que nos espera Del otro lado Ala, ala, ala Aquela, aquela, aquela No veo, no veo, no veo Ala, ala, ala Aquela, aquela, aquela Aguante Voy a ajustar el video Porque lo tengo Muy A ver, a ver Clásico A distancia Fragmentación Lo voy a poner A la mitad Ahí está Ahí está Ah, ya va mucho mejor Madre mía Ya va mucho mejor A ver Uh, se me olvidó Traerme las flechas Bueno, ya ni modo Supongo que sí Le van a pegar Unas buenas Hostias Espérate Hola Hola, hola, hola Allá está el Sí lo alcancé A ver Sí, 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 sí Pero cómo llegamos Hasta allá Tendré que cavar Hacia arriba Una vez me llevo De esto Con el pico de diamante Madre mía No sé si se recordarán A ver si puedo ponerles Aquí un clip Cómo iba tan lagueado En los otros capítulos Cuando estaba jugando En el Huawei E6 Madre mía Madre mía ¿Por qué diferencia? No, la cagué Y si es que lo quiero hacer En escalones Para poder regresarme Bueno, esto no No era el escalón Que quería poner Con el pico de diamante En el pico de diamante No, la cagué No se importa No se importa Iré picando por aquí. Ah, miren, por aquí es un buen pasadizo. Miren qué ofertón. Tengo algo para esto. Para ir dejando señales de que por aquí pasé. De hecho, voy a tener que hacer puente. Así que vamos a hacer de alguna vez. Estilo Skywars. Al mero puro estilo de Skywars. Ya tiene un montón que no juega Skywars. Así que mi construcción está un poco defectuosa. Es como cuando dejas de jugar Fornois. Pues tu construcción empieza a estar defectuosa. Así que no me cuestionen. Si me está saliendo mal la construcción. O si me estoy tardando o algo así. Otra vez hay que empezar a agarrar práctica. Siento que no voy tan mal. Ahí estamos bien. Hola, un Enderman. No voy a mirar a un Enderman todavía. Híjoles. Siempre hagan esto cuando vean graba. Se pueden caer y pueden morir. Ok, es mala idea lo que voy a hacer. Pero pues lo voy a hacer. Por eso es mala idea. Por eso es mala idea. Ok. No sé cómo voy a llegar allá. Maten a Enderman. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Muerto. Uy, me quité de la graba porque es mal idea estar ahí. Se me olvidó traerme las flechas, bato. Tengo que ver la manera de cruzar hasta allá. Ya vi cómo. Ya vi cómo, creo. Igual el estilo Skyward. Igual ahorita voy a tener que hacer unas escaleras. Ahorita que estoy aquí. Creo que traje madera, sí traje madera. Voy a tener que hacer más bloques. Con esos bloques nos va a alcanzar. Madre mía, colócate. Ahí está. Oye, te puedes colocar, gracias. Madre mía. ¿Creen que de la caída me mate? Qué bueno que no tenía pico. Si no iba a caerme a la hostia y... Mierda. Fuck. Me hice mucho daño, me hice mucho daño. Hay que... Comer, 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 comer. Come, comer, 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 comer. Madre mía, me hice mucho daño, mucho daño. Aquí hay que tener un montón de cuidado. Para no caernos hay que hacer un refuerzo. Está bien este refuerzo. Madre mía. Pues espero poderme enfrentar a los Withers. Son dos. Ven aquí, perro. Qué bueno que hay, lag. Qué bueno. Ayúdamela, lag. Ayúdame, ayúdamela. Gracias, lag. Amo este lag. Ven aquí, puerquito. Amo este lag. Cuando es un lag que te ayuda, lo amo. Madre mía, aprovecha el bug, aprovecha el bug. Aprovecha el lag. Muerto. Carboncitos. De hecho, huesos para los perros. Ahorita que me estoy acordando. Sin ofender a nadie. No, estoy gastando algo que no. Pero ya hay modo. El refuerzo. Ya saben, siempre construían. Madre mía. ¿Cómo planean que cruce esto? Bueno. O sea, el estilo Skyward. Mierda, ya hay un esqueleto. Está este, el estilo Skyward. Maldición. Me voy a tener que poner aquí por la orillita. Malditos sean los porqueros. Aléjense de ahí porque voy a atacar bien fuerte. Maldito porquero, quítate. Ya, 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 ya. No juego. Ahora sí, juego, perro. Madre mía, me te quemando. Bueno, ya tenemos vara de Blaze. Ya tenemos, aunque sea una vara de Blaze. Qué ofertón. Ay, no. Pero si le pegara. Muerte otro. Esto me va a dar mucha experiencia, así que eso lo voy a dejar. Uy, 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 uy. Casi la lioparda, eh. Casi la lioparda. Esto lo voy a hacer con cuidado, con cuidado. Uy. No mal. Hasta yo mismo me doy miedo. Por aquí voy a picar. No, ni madre. Yo no voy para allá abajo. Según yo creo, por acá debe de haber más cosas. Madre mía, ahorita casi la lioparda, eh. Aquí hay otro respawn, pero no sé de qué. Creo que es de Blaze. Bueno, ahorita no. Quiero maldición. No, espera, 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 espera. ¿Cuántos? Muertos unos. Dos. Uno, dos muertos. Ok, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Ok, venimos de mierda. ¿Qué otro material tengo? Tengo más piedra, tengo más piedra. Vengo de aquí para no perderme. Ay, qué bueno. Para hacer lámparas. Voy a ver si puedo hacer lámparas automáticas. Bueno, no hace falta lámparas automáticas, aunque no sirven para nada, pero pues, pues para dar aspecto, ¿no? Vamos al combate con el Blaze. Bueno, aquí no hay respawn. Bueno, aquí no hay respawn. Aquí dejo otro cubito. Cuidado con el charquito de lava. Bueno, por ahí no paso. Ya hay más cosas, pero pues... Uy, casi la lío. Otro Blaze. Vamos al combate con el Blaze. ¡Ala, ala, 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 ala! Ya no puedo jugar. No, ma, cuántos Blaze. ¡Puta madre! Ya no juego. ¡No! ¡Ah, no, ma! Ven, güey. No, ma, casi la lío parda. No, espérate. Muerta. Muerto, 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 muerto. Yo creo... Yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, 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 creo que no nos vamos a ir de aquí. ¡Ya, güey! No, 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 no. Muerto, 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 muerto. Me voy de aquí. Yo me voy de aquí. ¡Corre, corre, 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 Forrest, corre, corre, Forrest! ¿De dónde venía yo de este lado? ¡Corre, Forrest, corre! Según yo, por aquí. Por aquí. Por aquí. No te caigas, no te caigas, no te caigas, gracias. Tonto mi hoyito, tonto mi hoyito Mi hoyito, quito mi hoyito, quito mi hoyito Corre, Forrest, corre Olviden lo que he dicho Mierda, ahí me voy a hacer caca ¿Por dónde yo había subido? ¿Por dónde yo subí? Creo que por aquí No, por aquí no era Hijo de la chingada A ver, ven perro Agüe, agüe, sí le di, sí le di, no le di No, sí me dio Voy a morir, voy a morir, voy a morir Voy a morir Voy a morir No, no muero No muero, no muero, no muero, no muero No muero Come, 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 come Ya casi, ya casi Casi la estoy llenando tarde. Ven, perro. Si le doy, si le doy. No te muevas, ojete. ¡Mi pedo! Corre, casi te muevo. Oh, casi. Casi muero. Madre mía, Willy. Casi, casi. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. ¿Por qué no nos vamos? 10 de noche 10 de noche Bueno, no, yo me voy de aquí, eh Yo me voy de aquí Madre mía, Willy La que acabamos de liar, eh La que acabamos de liar Ahí, eh Yo No vuelvo a entrar Ahí, nunca ahí Se me metió una araña al techo, genial Deja la pinche puerta abierta Ey, arañita, ven Muerta Cerro la puerta Y vamos a dormir, vamos a dormir Vamos a dormir Ay, no más Ay, apenas y salimos con vida de ahí Y pues bueno, chicos Espero y les haya gustado Este grandioso Video Y Y Y Y ya saben que si quieren Seguir con esta serie Pues apoyenla con todas sus ganas Y ya saben que si quieren ver mis directos Acá abajo estará mi canal de Nimo TV Así que síganme por Nimo TV Estaré jugando muchos juegos por ahí Junto con ustedes Y pues nada, chicos Nos vemos Hasta el próximo video Bye, bye Once on, we'll go Ooh And we'll go And we'll go Bye 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 ¡Gracias!